Hola amigos, ¿cómo están? Le acabo de enviar un video hace rato y estaba chequeando algunas cosas, ¿no? De casualidad, ¿no? Estaba chequeando algunas cosas de unos videos que a veces veo en el YouTube, que a veces chequeo algunas cosas de YouTube, pero no quiere decir que yo me la pase viendo YouTube, pero sí me gusta revisar algunas cosas de gente charlatana y mentirosa que están por aquí por este canal de YouTube y tienen millones de personas. Yo a toda mi comunidad y a todos mis suscriptores le envío un fuerte abrazo y le envío muchas bendiciones. Pareciera que estamos, como les dije en el otro video, mientras más rezamos y mientras más estamos en contacto con Dios, estamos más expuestos a las tentaciones, pues me veo en la obligación de mandarle este video porque me vi tentada. ¿Tentada por qué? Porque en estos canales de YouTube existe mucha gente que está distrayéndolos mucho y los está hipnotizando con charlatanerías y con videos acerca de noticias que ellos se informan, que ellos se informan primero antes que ustedes. Ellos se informan, por ejemplo, en la mañana de una noticia, un acontecimiento que ha pasado en el Perú. Por ejemplo, un ejemplo les voy a dar, que hay bandas ahorita gangas de maleantes que están matándose entre venezolanos y peruanos. Otro ejemplo le doy, por ejemplo, cuestiones como, ¿qué les puedo decir? Noticias. ¿Qué noticias? Que usted la puede predecir un mes con anticipación o dos o tres meses. Pero estas personas parece que leen las noticias en la mañana y después en la tarde sacan los videos. O la noticia pasó en la semana pasada. Mucha gente no le gusta ver noticias sino predicciones. Entonces se van a estos canales donde se copian de las noticias, ¿verdad? Y les están haciendo, como les digo, se están burlando de ustedes. Esto les digo para las personas que viven en Latinoamérica, sobre todo en mi país, Venezuela, que mucha gente cae en esas trampas y sobre todo son si gente venezolana, especialmente viven aquí en los Estados Unidos, muchos de ellos. Yo vivo aquí en los Estados Unidos y eso no tiene nada que ver. Y esta gente de otros países también, latinoamericanos, no solamente venezolanos, sino otras personas que viven aquí en los Estados Unidos o alrededor del mundo, que tienen canales que les dan noticias, por ejemplo, canales de cables o canales, no sé, yo no veo tanto televisión, déjenme decirles. No lo veo tanto televisión, pero hay personas que tienen canales internacionales donde salen todo, por ejemplo, Teleamazonas, que está pasando en Ecuador últimamente, que está pasando en Brasil, que está pasando en Uruguay, que está pasando en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, etcétera, en Guatemala, en Nicaragua, en México. Entonces les dan, por ejemplo, sí, hay países que apoyan mucho a estos charlatanes. Uno de esos son un par de bobos que están por aquí. Perdónenme, estoy tentada de decirle un par de estúpidos porque son así idiotas venezolanos, que miren que tienen mucha gente en su canal y los acabo de ver, eso es lo que van a revisar. Y les estoy aquí dando directamente a los venezolanos y a muchos también personas que caen, como decir, como inocentes, caen por inocentes, pero caen por inocentes todos los días. Ellos dicen unas noticias tan estúpidas como que un alcalde de Venezuela, del estado Táchira o del estado Guayana, o un alcalde, no, yo no sé, ni siquiera un alcalde, ellos dicen un presidente de la unión de trabajadores, le van a hacer un atentado. ¿Cuántos presidentes de asociaciones de uniones no existen en Venezuela y en todas partes del mundo, señores? Y no dicen específicamente el nombre o no dicen, por ejemplo, el alcalde de la ciudad de Tal va a tener un atentado. O sea, la otra cosa así a la loca dicen y que va a haber en una refinería, va a haber una explosión. O sea, ellos se están copiando porque como eso típicamente pasa normalmente en los países de uno. Esos son unos tips que yo les quiero dar a las personas que caen por, yo les digo, caen no solo por inocentes, caen por muy, pero por muy idiotas, déjenme decirlo. Y no quería decir estas palabras porque les dije anteriormente en el otro video que no me quería contaminar en esta Semana Santa con palabras malas. Pero me veo ahorita mismo tan tentada por todo esto, yo no sé si es tentada por decirles la verdad o tentada por los diablos mismos para decirles y para hablarles de esta manera y darles un sacudido. Señores, no estén pendientes tanto de lo que va a pasar mañana. Piensen lo que está pasando hoy, arreglen sus vidas hoy para que mañana no haya un gotero allá arriba o no les caiga el techo encima y los agarre desprevenidos. Yo lo dije desde hace mucho tiempo, dije, habrán apagones en ciudades importantes. Esténse preparados. Lo dije muy bien, muy claro. Y haya habido apagones en Texas y ha habido apagones aquí mismo en los Estados Unidos y ha habido apagones en México también. Les dije, estén con agua, estén con alimentos, prepárense. Esto yo no se lo dije ayer ni anteayer. Yo no se lo dije esto el año pasado. Yo se lo dije desde que mi canal comenzó. ¿Me entiendes? Entonces, por eso da rabia, porque también hay gente que dice, no, pero que yo no me pongo a la par de Dios. Yo solo digo algunas revelaciones que yo tengo, pero yo no puedo ser precisa para decirle las cosas exactamente como son. Las verdades que yo le puedo decir es que ustedes se tienen que mantener en contacto con Dios, con Jesucristo y con la Virgen María para poder salir de todo este meúyo que nosotros estamos. Y dejar de seguir a unas señoras que salen aquí, que a veces no me gusta decir los nombres porque yo no les quiero decir los nombres. Una señora que la escuchan y le mandan dinero, hay muchas de esas señoras, y lo que hacen es atrofiarle su cerebro. Señores, ya yo les dije desde mucho antes, tienen que acumular alimentos, tienen que acumular medicinas, tienen que tener un backpack, tienen que tener una mochila, tienen que estar preparados. O sea, yo mismo aquí, que es tan seguro en mi hogar, en mi ambiente donde yo vivo, en mi comunidad, yo misma estoy preparada en las noches para cualquier, cualquier, vámonos de aquí, volamos. Yo estoy, que yo, mire, que sí, que yo estoy tan alerta de todo y tan, yo estoy tan aquí en la tierra. Y no me distrae, a mí lo que me da rabia es la cantidad de gente que sale en este, que ellos no buscan ninguna solución para las cosas que están pasando actualmente. Se burlan de ustedes y ustedes dejan que se burlen de ustedes. Señores, dejen de estar viendo y seguiendo a esta gente, por favor. Ok, si lo quieren ver, vean, pero dejen de estar creyendo barbaridades y estupideces que esta gente dice y les sale por esa boca. Otra cosa, yo les digo, yo tengo conocimientos de muchas cosas y revelaciones, más sin embargo yo no estoy de acuerdo con ninguna nueva era, new age. ¿Qué es new age? New age o nueva era es la mezcla, es la mezcolanza, es como cuando usted agarra una ensalada y le mete tomate, pera, durazno, le mete salsa, le mete cebolla, le mete pimentón, le mete carne, le mete pollo y le mete de todo. Una ensalada o un sancocho que le mete de todo. Eso es la new age. Y aquí combina las religiones católicas, no, ni siquiera las católicas, cristiana, la cristiandad, el judaísmo, mezclan cosas como por ejemplo, como la cábala, mezclan filosofías de la china, el taoísmo, mezclan la yoga, mezclan muchas filosofías y a la final no saben absolutamente nada. Saben los conceptos, los dan por aquí, pero no saben absolutamente nada. Yo les digo lo siguiente, mucha gente en el mundo, se los dije hace mucho rato, uno de los videos que yo tengo que lo hice unos días antes de terminar el año, les dije bien claro, mucha gente no está en gracia de Dios y están buscando más bien de hacerle maldad al prójimo y al vecino y al amigo y a fulanito de tal y hasta su propia familia. Eso está pasando mucho ahorita mismo, mucha gente brujeando, pero eso pasa ahorita, pero eso viene pasando desde hace años y siglos atrás. Y por eso es que el planeta está como está. El planeta no está mal, señores. ¿Sabe quién está mal? Ustedes. Por no decir yo, porque yo no estoy mal, yo estoy bien consciente de lo que estoy haciendo en mi trabajo. Pero muchos de ustedes no están conscientes y están mezclando mucha filosofía. Es bueno saber acerca de la filosofía, pero no estarse guiando por unas tipos o unas tipas que salen por aquí y hablan muy bonito y le dicen unas cantidades de porquería. Una de esas que yo no quería decir el nombre, pero lo tengo que decir, me veo en la obligación. Es esa tal de Sereta Vare. ¿Cuánto ella se está llenando sus bolsillos? Sus bancos están llenos de dinero de ustedes y más que todo de los mexicanos. Otra señora que se llama Vieira, la psíquica, que lo que hace es hablar como un parlanchín y un loro acerca de todos los artistas. Señores, desconectense. Este es un tiempo para desconectarse de artistas, de actores, de actrices. Esa gente es mortal como tú y como yo. Ahora mismo estamos viendo el ejemplo de muchos mexicanos que están allá muriendo por el COVID-19. No nada más pobre, sino gente también de dinero o de clase media, artistas de la televisión y se estarán contagiando más. Y el mismo Miami está lleno de gente contagiada de coronavirus o de lo que sea. Y miren, señores, aquí nadie se va a salvar, nadie, por ninguna parte, por ninguna parte, porque esto se va a terminar pronto. Les dije, voy a hacer un video donde lo voy a decir exactamente cuándo se termine esta pandemia, que va a ser pronto, pero no este año. Y no les voy a decir por aquí ahora mismo, pero lo que quería era que me tentó, como decir, el hombre, cuando yo vi esto en el YouTube, que me impresiona totalmente cómo le toman del pelo y cómo esta comunidad, cómo este mundo está tan podrido y tan distraído en estupideces. La otra es gente viajando por todo el mundo y haciendo videos de viaje y la gente se come esos cuentos viendo esas estupideces. ¿A quién le importa hoy en día si tú estás en la China, si tú estás en la isla, en Fiji, si tú estás en Dubái? ¿Qué me importa a mí? Si a mí lo que me importa es estar, yo trabajar, estar yo bien, tener para pagar mi comida, tener para pagar mis biles o mi renta, tener para yo darle un ejemplo a mis hijos. O si yo soy una muchacha joven, ¿por qué? O un joven. Yo veo esa mente tan chiquita de los jóvenes queriendo saber a dónde va la otra gente y demandándole dinero. ¿A dónde va esa muchacha? Mira, está en esa playa azulita. O ¿a dónde va ese muchacho allá a Colombia, a todas las ciudades, a Barranquilla, a Bucaramanga, a San Andrés? ¿De qué valor ustedes le dan a esas pendejadas? Déjenme decirle así. Me da tanta risa y me da a la vez tanta rabia cuando yo veo ese YouTube lleno de tanta porquería, de tanta porquería y lleno aparte de gente insensible, de los chismes, criticando y despellejándose. Por eso es que están pasando estas cosas, señores. Aquí se los digo claro y raspado. Todo esto que está pasando y va a seguir pasando. Una cosa se va a ir, pero otras van a venir. Ahorita se va el coronavirus, sí. Yo sé cuándo se va a ir. No este año, les vuelvo, pero pronto se va a ir el coronavirus. Y no van a saber más de coronavirus aquí en los Estados Unidos y en otros países. Pero van a quedar sin rastricos. Pero después va a venir otra cosa peor, señores. Y otra cosa peor. Se los dije yo en otro video. Yo se los dije. Este 2021 o 2021 va a ser una copia mejorada. Pero no, no tan mejorada. Mejorada mejorada en lo que se va a ver porque se va a ver más claridad en lo que está pasando. Se los dije desde hace mucho tiempo que el hombre aquí de los hombres de SpaceX, que es Elon Musk, él y la NASA también desde hace muchos años están mandando cosas para, no solamente para Marte. Ese robot que mandaron para Marte ahorita, eso no es nada. Ya ellos tienen otros planetas en control que no les van a decir a ustedes. Cosa que no van a hacer llegar sino a unos 5 a 10 años tratando de conquistar. Y van a ir hasta mucha gente a estos viajes espaciales a conocer a Marte y a otros planetas. Pero la cosa que va a pasar aquí es que los extraterrestres se están preparando. Preparando porque ellos, ellos no quieren a nadie, ya no quieren más conquista. Entonces ellos se están preparando para darle la sorpresa a los seres humanos, una vez que estén instaladitos allá arriba, que lleguen los grandes billonarios de paseo a Marte o al Alpha Centauri o a cualquier otro planeta o al planeta X. Entonces, señores, yo esto se lo vengo viniendo diciendo de hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Y mire, ahora ven un robocito ahí que está tirando fotos allá arriba y es la sensación. Ahora me explico yo para ustedes, yo les dejo una pregunta. ¿Por qué todo este país de los Estados Unidos y otros países también son potencia? Y miren que allá están conquistando otros planetas. Pero ellos lo están conquistando gracias a los mismos extraterrestres que le han dado tecnología de aquí, que le han dado coordenadas de acá para poder llegar allá. Y los materiales necesarios y las naves necesarias, toda la ingeniería espacial para que lleguen allá arriba. Cosa que los extraterrestres somos nosotros, pero somos unos extraterrestres de primer grado, mejor dicho, de kindergarten, aprendiendo de los mismos extraterrestres que le han dado información a la NASA y a Elon Musk. ¿Qué va a pasar aquí? Los extraterrestres no son estúpidos. Los extraterrestres están esperando que vayan los aviones allá arriba, las naves espaciales, todas las personas de dinero, millonarias, billonarias a instalarse ahí de tour allá arriba. Y les van a hacer su bienvenida. Y ya verán de aquí a unos cinco o seis años cuando empiecen los viajes espaciales para que vean la gran bienvenida de bombos y platillos que le van a dar los extraterrestres. Les dije, los extraterrestres no los van a ver nunca allá arriba tampoco porque ellos son invisibles, son, se materializan. Ellos están aquí. Sí, sí, este año va a haber un pequeño, una conferencia para algunas personas y van a haber unas cosas que se van a dar y que ya se están dando, que ya todo el mundo sabe que ellos existen, ya sabe todo el mundo que los extraterrestres existen. Y yo no le puedo donar más detalles aquí de nada. Yo lo que estoy diciendo es que su mente está cada vez con esta media. Se está atrofiando, se está atrasando. Y lo que está llegando es a un punto de que cada una de las personas se está envolviendo tanto en la vida de otros con programas de chisme, con programas de predicciones, con charlatanes, y está dejando su vida ahí. Y bueno, con este mensaje yo me retiro. Eso me dio como una picazón en la lengua de mandar este video y decir que ya, que ya dejen de, pónganse las pilas, así como le digo a mi hijo, pónganse las pilas y ubíquense, señora y señor. Dejen de estar viendo tantos personajes idiotas que tienen más problemas que usted, señora o señor. Y tienen problemas hasta psicológicos también. Y problemas tan grandes que le digo que son personas que por estos medios también minimizan muchas cosas de las que están pasando el mundo, como son tantas catástrofes y pandemias. Y dan una mirada al mundo como que si todo está bien, como que si todo está normal, yendo a playas, yendo a lugares paradisíacos, claro, con dinero que ustedes mismos los televidentes le dejan a ellos. Y lo que le están es tomando de el pelo. Si ellos hacen grandes, grandes programas, grandes programas, grandes shows. Igualmente como los shows de espectáculos y de chisme. Chisme por aquí, chisme por allá. Y ustedes saben de esas personas que les dicen los chismes quiénes son. ¿Quiénes son ellos mismos y los que sufren? Porque esos mismos de los chismes también se enferman, también le dan virus, también se mueren, también le dan cáncer. O ustedes quieren que esas personas que le están comunicando son inmortales. Ninguna de esas personas son inmortales. Y yo les digo y les repito aquí en este YouTube, no en el mío, en el YouTube en general, no hay ningún, 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 ningún avatar. Aquí no hay ningún avatar, y aquí no hay ningún maestro ascendido, y aquí no hay ningún sabio. Los que saben de verdad no andan aquí pregonando estupideces. Se los digo, señores y señores. Y yo porque me gusta a veces salir y decir algunas cosas. Y a ti, señorita, aprovecho aquí, te mando muchas bendiciones. Una muchacha que se hace llamar Bella Preciosa, que dice que yo me mando un mensaje. Bella Preciosa, a ti te mando muchas bendiciones y muchos besos y muchos abrazos. Ojalá que tengas de comer, y si no tienes de comer, mándame tu dirección o teléfono para mandarte alguna colaboración. Porque yo me gusta colaborar, no que colaboren conmigo al revés de estos YouTubers. Ella dice por ahí que yo me peleé, o sea, que yo me caí en la predicción de Donald Trump. Aquí te digo, yo no sé si me caí en la predicción de Donald Trump o no. Yo lo que sí te puedo decir, mi amor, que a mí no me importa Donald Trump. Gracias a Dios ya no se habla más de él, y yo no voy a hablar más de él. Solo te digo a ti, si eres una mujer que te hace llamar Bella Preciosa, pero yo creo que eres un hombre. No sé por qué veo en ti que eres un hombre por lo que escribe. Te voy a decir una cosa. El señor Donald Trump, todo lo de la política es así. Pero, ¿qué quiere decir? Él tiene muchos negocios chuecos y tiene mucha cola que le pise. Y aquí exactamente en el lugar donde yo vivo en Nueva York le van a hacer un juicio. Un juicio, no, varios juicios a él. Varios juicios que no van a presentar a través de las cámaras como el juicio que acaba de pasar, que tú dices que él ganó y que yo me peleé, que yo no dije la verdad. Yo no sé si dije la verdad o la mentira. Yo sé si dije lo que dije. No me interesa. Pero si solamente te digo, yo no me pongo a la par de Dios y yo no soy ninguna charlatana. Porque si yo fuera charlatana, hasta yo cobrara por este medio. Pero no. Mi gol, mi gol, o sea, gol quiere decir mi meta. No es esa. Mi meta es hacerles saber a muy pocas personas cómo se mueve el chocolate. ¿Cómo puedes hacer para salvarte de estas tribulaciones? Porque estamos en las tribulaciones y en el apocalipsis ahora mismo aquí en la tierra. Y cómo salvarte de todo eso. Porque si ahorita tú estás viendo cosas feas, mi bella preciosa, y estás más pendiente de la política que de ti misma, yo te digo una cosa. Mira, mi amor, siga viendo todos esos locos que predicen y toda esa gente y todos esos programas de 41, de 47, de Televisa, Noticias. Vea todo eso, sí. Vea todo eso, mi amor. Yo le digo entretengase porque en una de esas, cuando usted está viendo en televisión, le va a venir un boom. Y ahí usted no va a poder ni decir, pío, bendiciones para usted y su familia donde está. Y si está en Venezuela o si está aquí en los Estados Unidos o lo que sea. Y bendiciones para todo el mundo. Mientras muchas personas están distraídas por aquí viendo a tantas gente que, y dando su dinero en estupideces. Mientras tantas personas así, perdiendo su tiempo en vez de rezar y estar en conexión con Dios. Y hacer obras, obras de verdad, de caridad. Y ayudar al prójimo. Y sanar su alma, su corazón, de la envidia y de la maldad. Mientras hay muchas personas así, cuando menos usted lo piense, le va a pasar algo al lado suyo. Y usted no se va a dar cuenta. ¿Sabe por qué? Porque usted está ahí en ese teléfono. Usted vive en ese teléfono. Metido o metida hasta en el baño con ese teléfono. No tiene ni siquiera un break. Porque el teléfono y el YouTube y toda la media y la tecnología está hecha para idiotizar. Y soy bien, bien clara en decirle que la media y todo el Facebook, todo tiene la información completa de cada una de las personas que están, que ven estos canales, que ven estas cosas. Y claro, ellos desechan a todo el mundo y ellos nada más seguían en personas bien importantes para extraer su información y para saber más acerca de esas personas. Pero les digo a ustedes, señores y señoras y niños y niñas, que mientras ustedes están perdiendo el tiempo viendo a tanto psíquico charlatán, a tanto maestro, a tanto gurú, tantas historias. Ustedes se han perdido muchas cosas buenas de la vida, donde han sido objeto de una adicción que se llama la tecnología. Han sido adictos al teléfono celular, no solo al teléfono celular, a estos medios de comunicación, a que los dejo. Se los dije, estuve tentada, estoy tentada y por eso hice este video. Porque vi esos dos personajes y dije, y da rabia porque yo digo, mira como que perdedera de tiempo. Estos tipos ni siquiera, ni siquiera te dan una guía, no te dicen nada. Son unos tipos que no creen ni en ellos mismos y no saben ni hablar. Pero no es que no saben ni hablar, sino que no tienen un orden. Están diciendo y repitiendo lo mismo que dicen las noticias. Y tienen millones de personas y viven de eso. Y se ven que son unos malandros. Se ven que son unos malandros, unos tipos que son, se ven que son hasta vagos. Porque los vagos, muchos vagos son los que se hacen popular por aquí, por estos canales. Porque no tienen nada que hacer. Entonces se ponen a inventar y a inventar y a inventar historias de Star Trek, de fantasías. Aunque Star Trek, bueno, es pasable. De ahí hay mucha verdad, sí. Pero se ponen a inventarse películas de allá del oeste. Se ponen a inventarse unas cosas que, bueno, mejor dicho, pero que yo les dije. Y se lo dije anteriormente y todo está pasando tal cual. Les dije, déjense hacer tanto tratamiento de belleza que lo que van a hacer es estropearse su rostro, estropearse su cuerpo. Desde hace tiempo se lo dije, esas cosas están pasando ahorita mismo. Y muchas allá en México y en Colombia, gente muriéndose. Muchas artistas y actrices. Claro que a veces no se conocen porque son tantas, depende del país. Unas se han suicidado, unas lo han matado. Mira, allá en Ecuador mataron un buen hombre creyente de la palabra de Dios. Un buen hombre que se iba entre la corrupción que existe en Ecuador. Y ni siquiera decía nada malo. Él solamente decía unas cuantas cositas en uno de sus programas dominicales acerca de denuncias de políticos o de personajes corruptos en su país. O sea, y por eso, por eso nada más lo matan. Un señor que se llama Ruález. No me acuerdo el nombre. Efraín. Efraín Ruález. Que en paz descanse. El hombre tenía todas las buenas intenciones y mira cómo lo acribillaron allá en Ecuador. Y yo les digo aquí una cosa. Esos personajes que metieron presos en Ecuador los van a sacar en unos añitos. Ellos no van a llorar. Más de cinco años metidos en esa cárcel. ¿Sabe por qué? Porque los mismos que los mandaron a ellos a matar, les dijeron cállense la boca. Cállense. Ahí van a vivir en la cárcel por cinco años. Pero en otros menos de cinco años yo los voy a sacar. Y a sus familiares los voy a tener de maravilla. Así que los que se la dan de psíquico, que esto y que el otro, nunca se va a saber quién fue en realidad la persona. Porque en Ecuador no, no, en Ecuador, ¿saben qué, señores? En Ecuador es la ley de los mentirosos. Y se mienten hasta en la familia. Y no porque esté criticando a los ecuatorianos, ¿no? Porque yo he ido allá a Ecuador. Muy bonito Ecuador. Muy chévere la gente. Pero ¿saben qué? En Ecuador se mueve mucho la plata. Y por la plata va el mono. Y son muy chismosos. Se llaman sapos. ¿Qué quiere decir sapo? Que yo puedo estar con una amiga y yo le puedo contar algo. Y esa amiga mía no es por chisme, es porque ella me quiere vender a mí. Va y le da la otra información a la otra. Yo le digo algo importante de algún personaje y esa mujer viene y me delata. Porque son muy chismosos en el Ecuador, señor. Pero no chismosos de chisme porque el chisme es bueno. No porque es de farándula, ¿no? Porque el chisme genera billete. El chisme genera mucho dinero en el país Ecuador. Pero el chisme, chisme ya le digo, no chismecitos así de barriadas o de esquinas. Sino cosas importantes acerca, ¿qué le digo? Gente de más o menos. Y también callan la boca. El ecuatoriano es callado la boca. Como que, o que pasa esto, o que no buscan justicia. Igual que otros países latinoamericanos. La misma cosa. Pero después les seguiré hablando. Lo que les puedo decir es lo siguiente. Que Dios los bendiga. Si quieren hacer lo que yo les dije de rosario, lo hacen. Si no, no quieren hacer. No lo hagas, señores, tampoco. Y si me quieren ver bien. Y si no, también. Pero aquí les tengo que dar un mensaje a todos acerca de esta chabatanería que está pasando. Y desnudar la verdad de estos youtubers que los han estafado a muchísimos. Gracias a Dios que las comunidades mías y mis suscriptores son un poco conscientes. Y muchos de ellos están aquí en la tierra y son bien maduros. Aunque por ahí hay unos peladitos que yo tengo de suscriptores que ellos se las dan y que ellos se las saben todos. Tú vuelas. Ahora, enséñame a ver si tú vuelas. Eso yo lo pongo a prueba. Si estas personas levitas. Tú vuelas. Tú puedes caminar sobre fuego. Porque mira, mi amor, para creerle a unos inmortales, tanta, tanta paja que habla. Imagínense ustedes. Y uno que cogen unos libros y eso tienen una memoria de una memoria como una computadora. Se graban todo y lo dicen todo perfecto. Lo único bueno que hay en este YouTube, ¿saben qué es? Lo único bueno en este YouTube que yo he visto son tutoriales para hacer comida. Déjenme decirle. Porque ni siquiera consejos de belleza muy buenos dan porque todos los repiten y los repiten y los repiten. Pero déjenme decirle que los tutoriales de matemáticas son muy buenos porque yo los he visto. Los tutoriales de cuestiones de otro idioma, francés, italiano, alemán, eso está muy bueno. Eso se los recomiendo. Cosas culturales, cosas que sean educativas. Pero los otros, ustedes están alimentando a monstruos, están alimentando a los demonios, a los mismos demonios. Sí, señores. Y los demonios ahorita están, otros demonios que hay, pero más grandes, están bravísimos. Porque ellos no pueden jugar con sus mentes ahora, con su show que hacían, sus conciertos y otras cosas más. Y bueno, y aquí los dejo, el que le guste lo que yo digo bien y el que no, también. Se los digo así, muchas bendiciones, muchos abrazos. Me tento algo aquí, me tento algo. Estamos en la cuaresma. Chao.